Estamos en el nuevo acceso peatonal que el Ayuntamiento de Cartagena está haciendo en la playa del Barco Perdido. Esta es una petición vecinal y un encargo directo de la alcaldesa Noelia Arroyo a la Concejalía de Infraestructuras y Urbanismo. En este emplazamiento se preveía el vial que está detrás de uso público y de acceso al mar. Pero hemos tardado más de lo necesario, puesto que teníamos que gestionar una unidad de actuación vinculada a una propiedad de la comunidad de propietarios del edificio Babilonia. Quiero agradecer a los vecinos su predisposición a cedernos este vial y el espacio necesario para poder acometer las obras que estamos realizando, que consisten en dos fases. Una primera fase que no está afectada por el dominio de costas y una segunda fase que sí afecta el dominio de costas. Entonces será una obra que durará unas tres semanas y donde acondicionaremos el acceso y cuando tengamos las autorizaciones necesarias que ya se han tramitado a costas, haremos una rampa que facilitará el acceso a la playa y además también hacemos una mejora en el acceso al puesto de socorro que se instala cada verano en este programa.